Por el fondo de un verdeante valle tropical se extendía la ciudad de Armero, con sus hermosas y blancas casas coloniales con techos de teja, en una de las zonas más fértiles de Colombia. Los agricultores de arroz y algodón disfrutaban de una próspera estación, pero de pronto algo descendió con la furia destructora sobre esa ciudad. En pocos segundos desaparecieron 20.000 personas. Y después del desastre, los pocos sobrevivientes se preguntaban si estaban presenciando el fin del mundo. El 19 de septiembre de 1995, el piloto Manuel Cervero conducía a su jet DC-8 hacia su destino final, la ciudad de Bogotá. Eran las 9 de la noche, el avión volaba a 8.000 metros de altura sobre la punta de un volcán conocido como Nevado del Ruiz. Y en ese preciso momento, el volcán, que había estado inactivo por más de un siglo, tuvo un despertar atronador. El piloto vio una nube rojiza elevarse más de seis cuadras por encima de su avión. Luego vino la lluvia de ceniza que cubrió la nave y lo dejó sin visibilidad. La cabina se llenó de humo, calor y olor a azufre. Aún así, el piloto se las arregló para pilotear el avión por instrumentos y aterrizar a salvo. Otros, allá abajo, no fueron tan afortunados. ¿Es este un presagio de algo que pronto ha de ocurrir en nuestro planeta que afectará a cada habitante? ¿Será muy pronto, demasiado tarde para escapar? Toma tu Biblia y enseguida regreso para que la estudiemos. Está escrito. Declare el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Muy tarde para escapar. En la ciudad de Armero, al pie del volcán, el alcalde estaba hablando con un amigo radioaficionado. Al principio comenzó a hablar calmadamente de la ceniza y las piedras que estaban cayendo en la ciudad. De pronto gritó, espera un momento, creo que la ciudad se está inundando. Y esas fueron sus últimas palabras. Germán Acosta se encontraba durmiendo en su hogar con su padre y cuatro hermanos cuando un aluvión de lodo arrasó con ellos. Germán oía como los enormes cantos rodados chocaban contra las paredes y las puertas de la casa. La familia corrió escaleras arriba para refugiarse sobre el techo, pero mientras subían, una pared cayó sobre su padre, dejándolo atrapado. Y con esfuerzos frenéticos en medio del lodo, los muchachos lograron rescatar al padre, pero hora más tarde falleció, vomitando sangre. Esa noche, Rosa María se hallaba en su casa con sus dos niños. Lo primero que escuchó fueron los retumbos de la tierra. Luego, según recuerda ella, el aire pronto se volvió pesado. Olía a azufre. Se escuchaba un rugido horrible que parecía venir de las profundidades de la tierra. Y un torrente de lodo descendía hacia la ciudad. Rosa María escuchó cómo las casas de más abajo se desplomaban en la oscuridad. Afortunadamente, su casa estaba en una colina. Tomó a sus niños y se subió al techo. Y bajo la pálida luz de la luna contemplaron horrorizados cómo el 80% de la ciudad se desvanecía ante sus ojos bajo una ola de lodo. Y Rosa dijo, parecía esto el fin del mundo. Más tarde, los científicos reconstruyeron los hechos de esa noche terrible. El nevado del Ruiz había lanzado dos poderosas explosiones de vapor y ceniza a la atmósfera. Pero la erupción no fue de lava. En cambio, el intenso calor del material volcánico derritió la inmensa sábana de nieve y hielo que cubría el cono. Y el agua comenzó a bajar por todos lados, convirtiéndose rápidamente en torrentes que arrastraban lodo, piedras, cenizas y escombros. La avalancha líquida se lanzó precipitadamente hacia los cañones a velocidades de cerca de 50 kilómetros por hora. La ciudad de Armero, situada junto a un río de ancho lecho, sufrió el mayor impacto de la corriente de lodo. En la mañana, los pocos sobrevivientes contemplaban un mar de lodo gris, donde 20.000 familiares y amigos yacían sepultados. Armero simplemente había desaparecido debajo de la avalancha. Los sobrevivientes vagaban atontados. Era difícil comprender tan súbita tragedia. Y amigos, para nosotros también es difícil comprender esta tragedia. ¿Qué significa? ¿Por qué sucedió? En la Sierra Norte del Perú, se encuentra una de las más bellas ciudades de los Andes peruanos, la ciudad de Yungay. También conocida Yungay como Yungay Hermosura, por sus hermosos paisajes, climas y sobre todo por su bella gente. Parecía un día común y ordinario. Perú y el mundo, como lo recordarás, aquellos que han vivido más, se preparaban para el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol Jules Rimet. Muchos posiblemente estaban entrenando sus nuevos televisores, tal vez a colores. Y las familias se habían reunido para presenciar el mayor espectáculo deportivo del planeta. Pero el mundo, y especialmente el Perú, recuerdan vívidamente lo ocurrido el día 31 de mayo de 1970. A las 3 y 23 de la tarde, un severo terremoto de 7.8 grados sacudió todo el valle, causando que se desprendiera una mole de hielo del nevado Huascarán que cayó sobre lagunas glaciares, generando una luz que descendió a 200 kilómetros por hora, borrando del mapa a la ciudad de Yungay en un lapso de 3 minutos. Aquel día perecieron aproximadamente 22.000 personas de manera instantánea. Solo cuatro palmeras y el cementerio quedaron en pie. Allí tuve la oportunidad de grabar uno de los programas. Y fue algo emocionante y a la vez estar prácticamente sin palabras al estar encima de lo que era realmente un cementerio de más de 20.000 personas. Grandes interrogantes vinieron a mi mente. Y actualmente, toda la zona sepultada se ha convertido en campo santo y se han colocado cruces en los lugares donde familiares estiman que estaban localizadas las viviendas de sus seres queridos y ahora sepultadas entre 20 y 60 metros de lodo, tierra y piedra. Aquel terrible día, el ingeniero Mateo Casaverde, acompañado de un geofísico francés y su esposa, se encontraban en Yungay. Ellos describieron la catástrofe como sigue. Dice así él, Nos dirigíamos de Yungay a Karash, cuando a la altura del cementerio de Yungay se inició el terremoto. Se podía advertir con mucha claridad la componente vertical de las ondas sísmicas produciendo grietas sobre el asfalto de la carretera. Abandonábamos, dice él, nuestro vehículo prácticamente cuando el terremoto había terminado. Escuchamos un ruido de baja frecuencia, algo distinto, aunque no muy diferente del ruido producido por un terremoto. El ruido procedía de la dirección del Huascarán y observamos entre Yungay y el Nevado una nube gigante de polvo casi color arcilla. Se había producido el aluvión. Parte del Huascarán Norte se venía abajo. Era aproximadamente las 3.24 de la tarde. En la vecindad donde nos encontrábamos, dice él, el último lugar que nos ofrecía una relativa seguridad contra la avalancha era el cementerio, construido sobre una colina artificial, una huaca preincaica o ruinas históricas de los incas. Dice él, corrimos unos 100 metros de carretera antes de ingresar al cementerio que también había sufrido los efectos del terremoto. Ya en este, dice él, atenía a voltear la vista a Yungay. Y en ese momento se podía observar claramente una onda gigantesca de lodo gris de unos 60 metros de alto que empezaba a romperse en cresta y con ligera inclinación e iba a golpear el costado izquierdo de la ciudad. Y en nuestra carrera sobre las escalinatas logramos alcanzar la tercera terraza, pero estaba obstruida. Allí encontramos un hombre, una mujer y tres niños tratando de alcanzarla, nos cuenta. Nos desviamos a la derecha como un golpe seco del látigo. Una porción de la avalancha alcanzó el cementerio en su parte frontal. El lodo pasó a unos 5 metros de nuestros pies. Entonces, el cielo se oscureció por la gran cantidad de polvo posiblemente originado por las casas destruidas en Yungay. Él sigue relatando y dice, volteamos la mirada y Yungay con sus varios miles de habitantes había desaparecido. Amigos, es difícil comprender tragedias como estas. ¿Qué significa? ¿Por qué sucedió? Sabes, hay un versículo en la Biblia, en las escrituras, que nos ayuda a iluminar un poco el tema. Y fue escrito por el apóstol San Pablo. Él fue inspirado por Dios. Y habla del tiempo cuando el mundo será libertado de lo que él llama su esclavitud de corrupción. Y en Romanos, capítulo 8, versículo 22, nos dice claramente el apóstol Romanos 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero el parto al cual se refiere el apóstol Pablo es el nacimiento de un nuevo mundo, el reino celestial que se inaugura con la segunda venida de Cristo. Esa es la esperanza que nos sostiene. Pero mientras tanto hay aflicción, angustia, dolor, porque la creación todavía sufre la esclavitud. El pecado ha afectado a nuestro planeta mucho más profundamente de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Y no se trata simplemente de quebrantar algunos reglamentos abstractos. El pecado, mis amigos, es la separación de Dios y ha afectado a toda la creación. O sea que el daño es muy profundo. La naturaleza misma se ha salido de su cauce y por eso gime con la esperanza de ser liberada de su esclavitud el peso terrible del pecado. Ahora, la Biblia también dice que estos gemidos o disturbios se intensificarán mientras se acerca la venida de Cristo. Las señales que preceden su regreso incluyen no solamente guerras, rumores de guerra, sino también terremotos en diversos lugares. La naturaleza sufrirá destrozos crecientes. Cuando Rosa María contempló la ciudad de Armero completamente destruida, pensó que había llegado al fin del mundo. Y en cierta forma tenía razón. Esa terrible avalancha era una evidencia más de los dolores del nacimiento de un nuevo reino, de la lucha por terminar con la esclavitud del pecado en esta tierra. Yo también veo en esa destructora pared de lodo bajando hacia la ciudad un cuadro de lo que hará el pecado. Cuando escuchamos acerca del fin del mundo, la mayoría de la gente piensa que en que Dios hará llover sobre nosotros castigos terribles. Se imaginan su ira consumidora arrasando y poniendo fin a la historia del mundo. Bueno, es cierto que Dios es el que controla la historia, pero no debemos olvidar cuál es la verdadera fuerza destructora. Es el pecado mismo. El pecado, no Dios, es el destructor. En toda la Biblia se identifica el pecado con la muerte. La paga del pecado, dicen, es muerte. Es su resultado inevitable. Su resultado es la muerte. Es lo que estamos cosechando. Y en Salmo 34, 19, encontramos la promesa de que Dios librará al justo de todas sus dificultades. Y luego en el versículo 21 dice que matará al mal o la maldad. Y eso está muy claro, ¿no es cierto? El mal es el destructor. Y el libro de Romanos comienza con un detenido estudio de la ira de Dios y el juicio. Pero es interesante notar cómo se define esa ira. En el primer capítulo de Romanos se menciona tres veces que Dios entrega a los malvados. Dice que los entrega a sus deseos pecaminosos, los entrega a las pasiones vergonzosas, en fin, los entrega a una mente reprobada. Y aquí vemos cómo Dios muestra su ira retirándose de los que no se arrepienten. Con tristeza los abandona porque ellos no abandonaron el pecado y así cosechan los resultados, degradación y por fin la destrucción final. Ahora, aclaremos algo acerca del fin del mundo. El pecado es destructor. Solamente cuando Dios se ve forzado a retirar su mano y permitir el mal, entonces el desastre recae sobre nosotros. Amigo, amigo, amigo y amiga, ponte a pensar. El pecado es tan peligroso como el alud que sepultó a Armero y Ayungay. El pecado es mortífero y nuestro mundo se está llenando de él. Pero a veces es difícil mirar el peligro. Por alguna razón parece que estamos inmunizados. Los negocios turbios son comunes. Todos tienen un ángulo. Nos acostumbramos a ellos. La gente sufre a nuestro alrededor. Pero ¿qué podemos hacer? Nos acostumbramos a ello. Aún los comediantes presentan en la TV bromas sugestivas. Todos se ríen y nos acostumbramos a ello. ¿Sabes que las Escrituras nos piden que nunca nos acostumbremos al mal? En ellas siempre se muestra el pecado como un completo desastre. Declara que el orgullo, la lascivia, la calumnia, la codicia son cosas de las cuales debemos huir. Debemos alejarnos. No nos conviene contemporizar con ningún tipo de transgresión. Por supuesto, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con todo esto. Sí, deberíamos purificarnos. Sabemos que hay males que tenemos que enfrentar. Pero un número alarmante de personas lo está dejando para después. Esperan una ocasión mejor. Esperan hasta tener más edad. Esperan algo que los empuje al arrepentimiento. Pero amigos, algo está sucediendo mientras esperamos. El pecado no se queda quieto. Va en aumento. Se fortalece como una luz inmenso. Pero algo de lo más trágico en el desastre de Armero y de Yungay fue que muchos de sus habitantes pudieron haberse salvado. Los científicos habían estado descubriendo señales que indicaban que el Nevado del Ruiz podría tener una erupción y que la ciudad de Yungay, que ya había pasado por la misma tragedia tres veces, les advirtieron que estaba en zona peligrosa. El volcán había estado soltando humo un año antes del desastre. En dos ocasiones, el cráter escupió una lluvia de piedras y ceniza. Las autoridades habían advertido a las ciudades cercanas y trazaron planes para evitar un desastre. Diseñaron mapas que mostraban los lugares que posiblemente serían más afectados por los aludes en caso de una erupción. Y tenían mucha razón. El Instituto Geológico Nacional había recomendado la evacuación de las ciudades situadas al pie del volcán. Y específicamente se refirieron a Armero como una de las ciudades que corrían mayor peligro. Y se invitó incluso a un grupo de científicos italianos para que estudiaran el asunto, los cuales presentaron un informe donde decían que se avecinaba una erupción extremadamente peligrosa. Y como resultado, las autoridades establecieron tres grupos de expertos que enfrentaran esta amenaza. Uno para controlarla, para controlar la actividad volcánica. Otro que recopilar información en cuanto a lo que la erupción podía hacer. Y un tercero para que formulara un plan de emergencia. Todo este trabajo se hizo meses antes de ocurrir el desastre. Se aceptó el peligro. Se trazaron los planes preventivos. Hasta se dibujaron mapas exactos de los posibles saludes. Y sin embargo, nadie estaba preparado cuando la ola de lodo arrasó con Armero. Los planos estaban todavía en el papel. Nada se había implementado. Nadie sabía con exactitud cuándo sería la erupción del volcán. Y los habitantes insistieron en postergar la evacuación. Mucha gente sabía lo que deberían hacer. Y sin embargo, nadie lo estaba haciendo. Nadie buscó terrenos más altos cuando llegó el desastre. Como lo describió un científico, dice, el volcán hizo erupción demasiado pronto. Demasiado pronto. Cuánta tragedia encierran esas palabras. Y al imaginarse ese mar de lodo que enterró esa ciudad colombiana, nuestros hermanos de Colombia, uno se pregunta, ¿Vendrá el fin del mundo demasiado pronto para algunos? ¿Ocurrirá la segunda venida de Cristo demasiado pronto? ¿Lo será para los que se aferren todavía al pecado? ¿Lo será para los que posponen su arrepentimiento? ¿Para los que han decidido esperar un poco más? Si no buscamos terrenos más altos, seremos arrasados por la convulsión final del pecado en esta tierra, como fue enterrada en un mar de lodo la gente de Armero. ¿No será suficiente poseer todos los mapas? ¿No será suficiente conocer los peligros y hacer los planes correctos? ¿Eso en sí no será suficiente? ¿Tampoco importará que sepamos todos los desastres que ocurrieran en los días finales? Lo único que importará será esto, haber actuado, escogido los terrenos más elevados de Dios. ¿Recuerdas el relato que se encuentra en Génesis, en cuanto a la huida de Lot de la ciudad de Sodoma? Sodoma había llegado a ser famosa por su decadencia. Toda la ciudad estaba saturada del mal y ese mal había comenzado a infiltrarse en la familia de Lot. Y cuando los ángeles llegaron para advertirles que Sodoma iba a ser destruida, ellos vacilaron, se demoraron. El pecado debe haber tenido una influencia hipnótica sobre ellos. Finalmente, los ángeles tuvieron que tomar a Lot, su esposa, a sus dos hijas, para sacarlos de esa ciudad corrupta. Cuando estaban en las afueras, los ángeles les dieron este urgente mensaje que encontramos en Génesis capítulo 19, versículo 17. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Una luz de fuego descendía hacia la perversa ciudad de Sodoma. Lot tenía que buscar inmediatamente las alturas, tenía que actuar ahora. Era demasiado peligroso demorarse. Amigos, el pecado es muy seductivo. El ángel les advirtió que no deberían mirar, ni siquiera mirar para atrás, sino enfilar hacia arriba. Amigos, tenemos que actuar ahora, antes que descienda el fuego, antes que el volcán haga erupción demasiado pronto. Y lo que debemos hacer es muy sencillo. Es lo mismo que recomiendan todos los discípulos en su predicación. Y San Pablo lo resumió de esta manera en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 21. Y dice, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que debemos arrepentirnos, alejarnos de los pecados que acariciamos y entregar nuestras vidas a Cristo. Hay que buscar el perdón de Dios y colocar nuestra fe en el Salvador Jesucristo. ¿No hay terreno más elevado? ¿Hay algún pecado que te impide entregarte a Él ahora? ¿Hay algo que no estás dispuesto a abandonar? No desees que ese pecado te atrape. No te hundas en el lodo. Pero permíteme aclarar algo. No me refiero a los pecados que cometemos a pesar de nuestra entrega a Cristo. Arrepentirse y entregarse por fe a Cristo significa un cambio en nuestras vidas. Pero no quiere decir que estamos libres de contaminación. Todavía tenemos debilidades, pero nos aferramos a algún pecado rechazando el arrepentimiento. Cuando lo hacemos, allí estamos en peligro. No nos aferramos a algo que sabemos que es malo. Pero el arrepentimiento significa entregar todo a Dios sin retener nada. Abrimos nuestro corazón a Él, nos da su perdón, su aceptación incondicional y el poder para crecer. Esa es la elección que enfrentamos. Aferrarnos del pecado o aferrarnos de Dios. De esa elección dependerá nuestro futuro. Horas después que el volcán lanzó la luz del lodo sobre la ciudad de Armero, los equipos de rescate trataban desesperadamente de salvar a los que aún tenían vida, pero estaban atrapados en el lodo. Un médico calculó que debe haber habido por lo menos mil víctimas con vida atrapadas en los escombros de la ciudad. En esa espesa materia pegajosa y gris de unos dos a cuatro metros de espesor. En la confusión, algunas víctimas fueron encontradas y perdidas de nuevo. A un hombre que luchaba desesperadamente entre el lodo y las vigas de madera con el agua que casi le llegaba al cuello, lo perdieron y lo volvieron a encontrar tres veces. Se necesitaron tres horas para desenterrarlo. Ahora, la mayor tragedia fue que no se pudo rescatar a muchos que no pudieron aguantar el tiempo necesario. Algunos murieron mientras los rescatadores trataban desesperadamente de liberarlos, como aquella niñita de trece años que quedó enterrada hasta el cuello en el lodo por más de dos días. Mientras los voluntarios trataban de retirar los escombros que la rodeaban y la atrapaban, finalmente, después de sesenta horas de inútiles esfuerzos, la angustia fue demasiado. El corazoncito de la niña simplemente dejó de palpitar. Una tragedia que destroza el corazón. ¿Quién puede imaginarse la pérdida de nuestros hermanos colombianos, lo que ellos deben haber sentido? Amigos, ese desastre nos habla de uno mayor que descenderá a nuestro planeta. Nos recuerda la avalancha final del pecado que resultará en la pérdida eterna. No esperemos tiempos mejores, no seamos sorprendidos acariciando algún pecado. ¿Cuán trágico sería perderlo todo cuando el rescate está tan cerca? ¿Cuándo los terrenos más altos de Dios están al alcance de nuestras manos? ¿Por qué no entregas a Dios tu vida sin reservas ahora mismo? ¿No hay tiempo mejor? No te demores. Simplemente abandona tus pecados y coloca tu fe en el gran rescatador, el Salvador Jesucristo. ¿Me acompañas en oración? Oremos. Padre, reconocemos que el pecado es algo serio. Queremos permanecer en tus terrenos elevados. Queremos estar listos cuando la tierra tiemble por última vez. Te queremos confesar nuestra pecaminosidad ahora mismo, sin esconder nada, sin dejar nada, y aceptamos tu sacrificio hecho a nuestro favor. Colocamos nuestra fe en tu muerte por nosotros. Ven a reinar en nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet, estáescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estáescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Y te invitamos a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet, estáescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos, como también podrás ver los programas anteriores. Te invito también a que pases la voz y le comuniques a otros que entren en ese sitio, en esa página. Porque de esta manera, no solamente estarás viendo este canal, sino a la vez tú te estarás transformando en un canal de bendiciones para otros. En alguien que transmite el mensaje de Dios, las buenas nuevas, de que Jesús viene pronto y que debemos prepararnos. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga y te guarde en su amor.